En la década de 1970 los niños de Staten Island fueron obsequiados con cuentos espeluznantes sobre un hombre del saco llamado Cropsey. Se decía que Cropsey, una figura sombría con un gancho por mano, había escapado de una institución mental cercana y estaba acampando en sus ruinas. Fue allí donde supuestamente mató a los niños pequeños que había secuestrado. Pero si bien la leyenda de Cropsey comenzó como una historia compartida en fogatas, las líneas entre el mito y la realidad comenzaron a desdibujarse cuando los niños alrededor de Staten Island realmente comenzaron a desaparecer en las décadas de 1970 y 1980, llevando a los habitantes de Staten Island a un frenesí de pánico. Cuando finalmente encontraron muerta una niña enterrada en una tumba poco profunda en la propiedad abandonada de la escuela estatal Willowbrook, la policía finalmente arrestó a un sospechoso. André Rahn, un ex conserje de la escuela que supuestamente estaba durmiendo en un campamento improvisado en su propiedad. Pronto, Rahn llegó a encarnar la leyenda de Cropsey. Y aunque finalmente fue condenado por secuestrar a dos de las niñas desaparecidas, se cree ampliamente que fue responsable de los asesinatos de muchas más, lo que lo convierte en uno de los criminales más notorios que Staten Island haya conocido. André Rahn nació como Frank Rushan el 11 de marzo de 1944 en Manhattan y creció en Itaca antes de servir en el ejército a principios de los años 60. Su padre murió el 27 de marzo de 1958 cuando Rahn tenía 14 años, mientras que su madre fue internada en el centro psiquiátrico Pilgrim en Bremboot, Nueva York. De 1966 a 1968 trabajó como conserje en la escuela estatal Willowbrook de Staten Island, una institución mental financiada por el estado para niños con discapacidades. Años más tarde, en 1987, la escuela sería cerrada y su campus abandonado cuando los funcionarios descubrieron que su personal abusaba y descuidaba a los niños alojados allí. Rushan dejó su trabajo en la escuela mucho antes de que cerrara. En 1968 cambió su nombre a André Rahn y comenzó a realizar varios trabajos ocasionales mientras dormía en varios refugios, pensiones e incluso campamentos improvisados en el campus de Willowbrook. Desafortunadamente, también dedicó su tiempo a actividades más nefastas. El primer intento de secuestro conocido de André Rahn ocurrió el 25 de mayo de 1969 cuando Rahn atrajo a una niña de 9 años a su automóvil. Condujo hasta un terreno baldío e intentó violarla, pero afortunadamente los agentes de policía que pasaban lo detuvieron y lo arrestaron rápidamente. Cumplió 16 meses de prisión por intento de agresión sexual. Pero él no se detuvo ahí. Poco después de que Rahn fuera liberado, varias niñas de la zona empezaron a desaparecer. La primera fue Alice Pereira, de 5 años. El 7 de julio de 1972, informa de Charlie Project, Alice estaba jugando en el vestíbulo de su edificio, a pocos kilómetros de Willowbrook, cuando desapareció sin dejar rastro. Rahn acababa de salir de prisión y trabajaba como pintora en el edificio de apartamentos cuando Pereira desapareció. Naturalmente, las autoridades sospecharon de André Rahn, que tenía un historial de secuestro de niñas. Sin embargo, no había pruebas suficientes para condenarlo y nunca más se volvió a ver a Alice. El 5 de julio de 1977, desapareció la joven de 18 años, Audrey Lynn Nerenberg, que fue vista por última vez saliendo de su casa situada en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Nerenberg le dijo a su madre que iba a comprar cigarrillos y que regresaría enseguida, pero nunca más se supo de ella. El padre de Audrey recibió una llamada de un individuo anónimo más tarde ese mismo día. La persona afirmó que secuestró a Nerenberg y le ordenó a su padre que recolectara la mayor cantidad de dinero posible antes de volver a llamar. Su padre se puso en contacto con el FBI y la agencia envió funcionarios vestidos de manera llamativa a la casa de los Nerenberg. Los agentes se marcharon después de que la persona que llamó no volvió a comunicarse en tres horas. No hicieron ningún intento de rastrar la llamada. El padre de Nerenberg cree que la persona que llamó posiblemente era alguien del área de Flatbash, probablemente alguien conocido de la familia que vio como los funcionarios entraban a su casa. Nerenberg había sido hospitalizada durante breves periodos de tiempo en varios centros médicos de la ciudad de Nueva York entre 1974 y 1977 como consecuencia de su esquizofrenia. Ha sido paciente en el King's County Hospital en Brooklyn, el Grace Square Hospital en Manhattan y el Hillside Medical Center en Queens. Era paciente ambulatoria en el centro psiquiátrico Kingsborough en Brooklyn en el momento de su desaparición. No llevaba consigo ninguna identificación ni medicación cuando fue vista por última vez. Es posible que Nerenberg saliera de su residencia desorientada y sin saber su nombre. Sin embargo, los padres de la joven dicen que a ella le estaba yendo muy bien con su medicación en el momento de su desaparición y que podía desplazarse sola a lugares seguros. Ella no iba a la escuela y no tenía amigos. Anteriormente había asistido a una guardería para adultos, pero esta cerró, por lo que a menudo Nerenberg se quedaba sola. No tenía antecedentes de haberse escapado de casa y, aunque ocasionalmente se perdía mientras estaba en la calle, siempre sabía cómo ponerse en contacto con su familia para pedir ayuda. Nerenberg acompañó a su familia al distrito de Staten Island durante la tarde del 4 de julio de 1977, el día anterior a su desaparición. Vieron una película en el antiguo teatro Jerry Lewis en Forest Avenue en Mariners Harbor. El teatro estaba muy cerca del campamento utilizado por Andre Rand. Rand también es sospechoso de la desaparición de Ethel Lewis Atwell, de 42 años, que fue vista por última vez el 24 de octubre de 1978 en el centro de desarrollo de Staten Island, donde trabajaba como asistente de fisioterapia. Llegó a las seis de la mañana, estacionó detrás del edificio 47 y cerró su auto con llave. Antes de que pudiera llegar del estacionamiento a su lugar de trabajo, dos empleadas dentro del edificio escucharon una voz masculina afuera que decía «¡Vamos, vamos!» y Atwell contestaba «¡No, me ganarás!» Luego ella gritó. Las empleadas llamaron a la policía tras escuchar los gritos. El estacionamiento todavía estaba a oscuras, las luces de la calle estaban apagadas y les resultaba difícil ver algo. Cuando las autoridades se personaron en el centro, encontraron el bolso color canela de Atwell, un arete, un zapato negro, tres botones negros pertenecientes a un abrigo y la mitad de su dentadura postiza esparcidos en el suelo, en el lado izquierdo de su auto, cuyas llaves aparecieron en el bosque a unos 25 metros de distancia. Una búsqueda exhaustiva en la zona no encontró señales de ella. Nunca más se ha vuelto a ver ni saber de Ethel Atwell. En 1981, Andrew Rand intentó atraer a una niña de nueve años a su Volkswagen verde ofreciéndole una paleta. La niña logró escapar y, aunque Rand la siguió hasta su casa, no se presentaron cargos contra él. Ese mismo año, otra menor tuvo mucha menos suerte. El 15 de julio de 1981, Holly Ann Hughes, de 7 años, desapareció mientras compraba una pastilla de jabón en una tienda de delicatessen en Port Richmond. Sus padres presentaron un informe de desaparición y varios testigos afirmaron haber visto al Volkswagen verde de Rand dando vueltas por la zona en el momento de la desaparición de Holly, pero una vez más, no había pruebas suficientes en su contra y Rand no fue arrestado. Un mes después, de la desaparición de la pequeña, su madre, Holly Sederholm, recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Sal, el cual le dijo a Sederholm que tenía cautiva a la niña y exigió que la madre se reuniera con él y realizar actos sexuales para grabar una película a cambio de regresar a Holly sana y salva. Sederholm fue con los detectives a encontrarse con Sal en la estación de trenes Penn de la ciudad de Nueva York, pero nunca apareció. Dijo que nunca creyó que Sal realmente tuviera a Holly. En ese momento pensó que su hija podría estar muerta. Los padres de Holly han criticado a la policía por, supuestamente, estropear su investigación sobre la desaparición de la niña, puesto que ignoraron a muchos testigos que dijeron que vieron a Holly simplemente porque tenían antecedentes penales. En 1983, Rund reunió a 11 niños de una asociación local de jóvenes cristianos y los llevó a comprar hamburguesas a White Castle antes de llevarlos al aeropuerto de Newark para ver los aviones. Cinco horas después, los trasladó de regreso a la asociación. Le condenaron a tan solo 10 meses de cárcel por encarcelamiento ilegal, ya que los menores no sufrieron daños. Poco después de salir de prisión, Tia His Jackson, de 10 años, desapareció mientras iba camino del supermercado en su vecindario de Staten Island a eso de la una y media de la tarde y nunca más se volvió a saber de ella. Cuando su madre se despertó a las cuatro y media y vio que Tia His no estaba en casa, inmediatamente comenzó a buscar a su hija. Aparte de la angustia obvia por la desaparición de la pequeña, los problemas médicos de Tia His también eran preocupantes. Le diagnosticaron la enfermedad de Bright's o glomerulofrenitis, que es un trastorno renal que requiere medicación. También tenía asma, presión arterial alta y diabetes, todo lo cual estaba siendo tratado médicamente. A todo esto hay que añadir serios problemas de aprendizaje. Como era de esperar, los investigadores interrogaron a los familiares de Tia His y según los informes les hicieron a su madre y a su tío pruebas de polígrafo. Ambos superaron los test y fueron absueltos de irregularidad al principio de la búsqueda. La investigación no siguió nuevos cauces, por lo que se archivó el caso. Otra presunta víctima de la ola de asesinatos de André Rand fue Henry Gaforio, de 22 años, en 1984. Gaforio era descrito como lento y tenía un coeficiente intelectual apenas superior a 70. Testigos oculares declararon haber visto a Gaforio en una cafetería local con Rand a primera hora de la mañana, pero nunca se encontró su cuerpo. Estos desconcertantes incidentes dejaron a la gente de Staten Island en un estado de terror y a medida que pasó el tiempo sin que se realizaran arrestos, los residentes comenzaron a notar que las desapariciones parecían inquietantemente reflejar las historias de Cropsey. El tiempo pasó y 15 años después de que comenzaran las desapariciones, la policía finalmente logró un gran avance en la investigación. El 9 de julio de 1987, Jennifer Schweiger, una niña de 12 años nacida con síndrome de Down, fue denunciada como desaparecida después de que no regresara de un paseo cerca de su casa en Westerlin. La búsqueda de la pequeña duró 35 días y terminó en tragedia. El cuerpo desnudo de Jennifer fue encontrado en una tumba poco profunda en la antigua propiedad de la ahora abandonada escuela estatal Willowbrook. Cuando la desenterramos y encontramos un pie pequeño allí, dijo Bob Devine, voluntario del comité de búsqueda de Jennifer, fue realmente impactante. Es algo que te acompañará por el resto de tu vida. Rand ya había sido arrestado y acusado del secuestro de Jennifer Schweiger aproximadamente una semana antes de que se descubriera el cadáver de la niña. El New York Times informó que varios testigos habían visto a Rand caminando de la mano de Jennifer en dirección a Willowbrook el día de su desaparición. Es más, en un inquietante paralelo con la leyenda de Cropsey, Rand había estado acampado en las ruinas de la institución abandonada cuando Jennifer fue asesinada. Tras encontrar el cuerpo de Jennifer Schweiger, Andrew Rand fue acusado de su asesinato. Inicialmente, Rand insistió en que nunca había conocido a la niña, pero cambió su historia durante el juicio una vez que su abogado defensor se enteró de los testigos que habían visto a Rand en compañía de la joven. Si bien el jurado no llegó a un veredicto sobre el cargo de asesinato, en 1988 condenaron a Rand por el secuestro en primer grado de Jennifer Schweiger y fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua. En 2004, informado en New York Daily News, Rand también fue declarado culpable del secuestro de Holly Ann Hughes, más de dos décadas después de su desaparición. Dado que en Nueva York no existe un plazo de prescripción para el secuestro en primer grado, fue posible acusar y condenar a Rand por el delito. Rand recibió una sentencia adicional de 25 años a cadena perpetua, además de la que ya estaba cumpliendo. Hasta el día de hoy, el hombre del saco de Staten Island permanece tras las rejas y no será elegible para la libertad condicional hasta 2037. Si vive tanto tiempo, tendrá 93 años. Según algunos de los compañeros de prisión de Rand, este se jactaba de sus similitudes con el asesino en serie Ted Bundy. Incluso se afirma que Rand dijo, ¿sabes que Ted Bundy y yo somos parecidos en muchos aspectos? Ambos usábamos un Volkswagen, aunque lo de Bundy eran las mujeres y lo mío son los niños. ¿Crees que la policía podría darse cuenta de eso? El abogado defensor de Rand, Dwayne Felton, describió más tarde estas declaraciones como nada más que pretencioso salar de escarcelarios. Pese a todo, durante su estancia en prisión, continúa negando hasta el día de hoy su culpabilidad. Según el periódico Staten Island Advance, en 2011 Rand envió una serie de extrañas cartas sobre el Día de la Madre. Con una escritura nítida, dirigió las misivas a todas las damas de Staten Island que apoyaron la venganza fiscal contra una persona inocente. Si me convirtiera en millonario, escribió, sería mi verdadera naturaleza otorgarles a todas ustedes, a cada una, un sobre lleno de semillas para plantar y cultivar un rosal que produzca rosas cada temporada como muestra de mi más sincero perdón, en lugar de ramos de capullos de rosas que florecen y pronto se extinguen. En ese momento, Rand dio un giro brusco y místico. Invocó tanto en líneas que riman como en las que no riman al Espíritu de Dios para que lo guiara por el camino de la vida. Es solo un pequeño capullo de rosa, una flor diseñada por Dios, pero no puedo desplegar los pétalos con estas torpes manos, escribió Rand. El secreto de cómo se abren las flores no lo conocen personas como yo. La flor solo se abre con el Espíritu de Dios. En mis manos se marchitaría y moriría. Si no puedo desplegar un capullo de rosa, flores de la creación de Dios, entonces, ¿cómo puedo pensar que tengo la sabiduría para desplegar esta vida mía? Para el camino que tengo ante mí, mi Padre Celestial lo sabe, confiaré en Él, en la fe para desplegar el futuro, como Él despliega la rosa. Estas cartas llegaron casi una década después de su última correspondencia con el diario Advance. En noviembre de 2001 envió al periódico un lote de cartas fechadas en 1994. Estaban escritas con la misma precisión y redactadas con tanta pulcritud que parecía que había usado una regla. Las cartas incluían argumentos exhaustivos contra la carrera armamentística nuclear, recuerdos nostálgicos de las carreras de coches cuando era niño y súplicas emocionales para desarrollar una correspondencia amable con un extraño en busca de amistad. Rand también incluyó un boceto de un avión pequeño y el panel de control interior. En 2009, el documental Cropsey de Joshua Seaman y Barbara Brancaccio se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. La película, que ganó el gran premio del jurado del Festival al Mejor Documental, exploró vívidamente el cuento popular de Cropsey y al hombre que llegó a encarnarlo. El enfoque de los realizadores fue plantearle al público si esta leyenda urbana local tenía o no algún vínculo real y justificado con la vida de Andrew Rand. Para algunas de las personas que vivieron esos años en Staten Island y que estuvieron involucradas en la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos del distrito, la figura del hombre del saco ni siquiera se acercó a retratar la psique retorcida de Rand. Y aunque está ahora tras las rejas, el terror que infligieron sus crímenes ha dejado una impresión en Staten Island que ha perdurado durante generaciones. Lo llamo el Aníbal Lecter de Staten Island, dijo Donna Cuthuño, presidenta de Amigos de Jennifer para Niñas Desaparecidas, un grupo de voluntarios que todavía busca en las 155.000 hectáreas de Willowbrook dos veces al año a otras menores desaparecidas. Aterrorizó a toda una comunidad y su sombra todavía nos persigue. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!